Y con este guaynito, saludamos a Walter Germán Gil Hernández, en la provincia de San Miguel de Cajamarca. Arriba la más pampa. Cuando toco mi guitarra, cuando toco mi guitarra, alegró tu corazón, alegró tu corazón. Conquistando un amorcito, conquistando un amorcito, no tiene comparación, no tiene comparación. Esa voz encantadora, esa voz encantadora, no me da tranquilidad, no me da tranquilidad. Si no tengo su cariño, si no tengo su cariño, todo es fatalidad, todo es fatalidad. Y pásame esa botella, por haberse enamorado, por haberse enamorado, y querer sin condición, y querer sin condición. Por una caja marquina, dueña de mi corazón, con su carita de cielo, me da la felicidad. Por una caja marquina, dueña de mi corazón, con su carita de cielo, me da la felicidad. Y que bailen los amigos de Llapa, los amigos de Bipián y Cochán, San Antonio de Ojos, con los picaflores de Cajamarca. Dame, dame un abracito, dámelo de corazón, porque si no me desmayo, me mata la ilusión. Dame, dame un abracito, dámelo de corazón, porque si no me desmayo, me mata la ilusión. Dame un abracito, porque me mata la ilusión ingrata. ¡Esa vueltita! Dame, dame un abracito, me mata la ilusión. Dame, dame un abracito, Dame, dame un abracito, ¡Esa vueltita!